...la presencia de la... Crece el entusiasmo en los pobladores del asentamiento humano de San Luis, Sector 4 del Distrito Metropolitano de Amarilis, donde la gente cansada de tanto abandono, de parte de las autoridades de esa jurisdicción, encontraron una forma sencilla y efectiva de mejorar el ornato público de este sector y buscar vivir con dignidad. Eso se está logrando con las faenas sabatinas que se programa cada fin de semana, a cargo del Comando de Acción y Ayuda de la Municipalidad Provincial de Huánuco. La última faena se desarrolló el Día del Trabajo, donde el alcalde Coco Giles encabezó las tareas de limpieza de las áreas verdes y calles, así como campos deportivos que estaban totalmente abandonados, llenos de basurales que ponían en riesgo la salud de la población, principalmente de los niños, que suelen jugar en medio de la inmundicia para la limpieza y apertura de calles, inhibe la acción del campo deportivo, fue necesario las maquinarias pesadas que cumplieron una ardua y efectiva labor para el beneplácito de la población. Como resultado de las últimas faenas, el cambio es notorio en este sector. Mientras tanto, los integrantes del Comando de Acción y Ayuda se sienten más comprometidos con San Luis, en aras de lograr la atención que se merecen. Por ello, se esfuerzan en cada jornada de limpieza. Esta vez, no importó que fuera feriado, igual, se atendió a un sector que por mucho tiempo vivía en medio del descuido, y por ello, las tareas de limpieza no se pueden detener. Eso es lo que manifestó el alcalde, cuando la gente del pueblo se acercó para dialogar respecto a las tareas que cada fin de semana cumple en San Luis. Sí, en efecto, hemos llegado hasta aquí desde las 5 de la mañana para atender a toda esta población que está lleno de desmonte, aperturar su vía y también a recuperar la basura que está un poquito descuidada esta zona. ¿Este pueblo ha crecido sin ordenamiento, digamos, técnico, porque las calles están totalmente desniveladas? Al parecer no tiene un plano catastral, y bueno, nosotros vamos a intentar apoyar a todos estos hermanos que viven aquí en la parte alta, a Marilis, en ese sentido, ya la maquinaria pesada, los ingenieros, todos están trabajando para darle un servicio a estos hermanos que requieren de la Municipalidad Provincial de Huán. Hoy es primero de mayo, feriado, sin embargo usted trabaja de todas maneras. Feliz día a todos los trabajadores peruanos, en especial a los trabajadores hualuqueños. Sabemos que hoy es el día del trabajo, pero muchos descansan porque dicen que es el día del trabajo, al contrario, hay que trabajar doble, porque hay que festejar trabajando para que Dios nos dé dicha paz, propiedad y felicidad, y augurios para una mejor posición de oportunidad de vida. La respuesta de la gente de San Luis es espontánea. Seguros de sí, saludan y agradecen al alcalde Coco Giles, que no ahora sino siempre los visita, ve de muy cerca su problemática, y a medida de sus posibilidades los ayuda, como es el caso de estas últimas jornadas, con la maquinaria pesada que siempre deben estar al servicio del pueblo.